¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos ¡Feliz año! La orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando baile de felicidad Lola y le lola, lola y le lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad y a todos nos va a alejar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alejar El Ibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón El Ibarito cantando brindal El Ibarito cantando brindal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.